Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal Cybertonics ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo también estoy muy bien y ahora les vengo a traer una información que espero les sea útil sobre cómo arregle una lámpara LED o bombillo LED como ustedes le llamen Amigos antes de iniciar con la reparación de la bombilla LED lo primero que vamos a revisar es donde inicia la secuencia de LED porque estos por lo regular vienen en serie está conectado al terminal de uno al terminal del que sigue y así sucesivamente uno a otro, uno a otro y dan la vuelta en círculo y en el último se retorna otra vez a donde está la fuente de corriente tomé ya un terminal al azar, aquí ya lo tengo soldado porque ya sé cuál es pero lo tomé al azar y busqué el LED que tuviera continuidad directo a este cable en este caso fue este, ustedes pueden irle tocando todos y solo en uno les va a dar continuidad en uno de los cables en este caso ya aquí me dio continuidad y ya sé que aquí inicia la serie va dando la vuelta y llega hasta el otro que está ahí contigo, el que está a un ladito y aquí ya termina la serie, lo sé porque también aquí ya me da continuidad en este y en ninguno más me va a dar continuidad solo en ese aquí también pueden ver el punto negro que me indica que este LED está quemado en este caso en esta bombilla son dos los quemados, este también tiene un punto negro aunque muy leve, no sé si lo pueden apreciar pero esos puntos negros indican que ya los LED no funcionan los que están en buenas condiciones tienen su superficie sin ningún otro color más que amarillo como en este caso bueno una vez que ya sé cuál es el de la continuidad inicie a hacer pruebas ah les menciono que tengan mucho cuidado porque no están aislados de la corriente eléctrica estas bombillas entonces les puede dar una descarga eléctrica si se descuidan yo por ejemplo ahorita lo tengo desconectado de la red eléctrica para hacer la prueba de continuidad ahorita más adelante para ya hacer la prueba de hasta donde encienden los LED la voy a conectar lo hice con unas pinzas que tienen el mango aislado también entonces les repito y les reitero que tengan mucho cuidado al manejar esto porque son tensiones elevadas en este caso aquí en México son 110 volts de 110 a 130 más o menos es un poco variable pero en ese rango pero en otros países es hasta 220 volts entonces ahí si la descarga es un poco más peligrosa para que tengan mucho cuidado no me hago responsable si a ustedes les ocurre algún accidente háganlo bajo su cuenta y riesgo pues bien ya lo conecté a la red eléctrica y voy a checar hasta donde llegan los LED dañados aunque con el punto negro que les menciono ya tengo casi la plena certeza de que son dos los que están dañados en esta bombilla en particular entonces voy a darle primero al que tiene el punto negro más grande como pueden ver no enciende me sigo para acá y aquí como pueden ver ya está la continuidad porque ya todos los demás LED encendieron lo cual confirma mi sospecha de que los dos LED con punto negro eran los que estaban dañados entonces ya únicamente voy a proceder a soldar en la parte donde encienden y le voy a dejar esa resistencia para que disipe el calor remanente otra cosa que les quería mencionar es que en esta se me quebró la pantalla que traen este tipo de lámparas pero la mayoría son de plástico entonces si ustedes deciden hacer la prueba de repararlas que es bajo su cuenta y riesgo como les había mencionado pueden cortarlas yo he cortado otras que son de plástico con un cúter así de todo alrededor y otra cosa que quiero mencionarles también es que cuesta bastante trabajo soldarlas porque déjenme apagarle primero una descarga esta parte de aquí es una lámina de aluminio que sirve para disipar el calor de los LED pero eso mismo nos causa problema a la hora de soldar porque disipa bastante el calor entonces si se pone un poco difícil yo le metí un cauting con mucha potencia y con trabajos quedó medio soldado no quedó muy bien soldado pero únicamente con que funcione con eso me doy por satisfecho entonces se los menciono para que no los decepcione por lo mismo no hice el cambio de LED porque también era otra opción que había pensado anteriormente quitar los LED dañados y de otra bombilla que también tenía LED dañados ponérselos aquí pero se destruyeron a la hora de estarlos cambiando se destruyeron cuando menos con un cautín normal está muy complicado hacer el cambio de LED aunque también de esta forma baja la intensidad de la luminosidad de la lámpara ya que como son menos LED obviamente va a iluminar un poco menos esta era de una bombilla de 12 watts con estos dos menos yo pienso que uno es el equivalente a una de 40 watts pero todos es bastante para algunas zonas que no requerimos tanta luz únicamente para que no esté totalmente oscuro y podamos a veces circular como pasillos o eso con eso me basta no es tan complicada la reparación y espero les sirva esta información si les gustó el video por favor como siempre si pueden me ayudan dándole like o suscribiéndose al canal y también compartiéndolo en sus redes sociales hasta la vista